SENSACIÓN CARPILA SENSACIÓN Eres la más bella de todas las mujeres Como nada se compara a tu cuerpo y a tu cara Y tú y yo quiero contigo estar Te amo, te amo, cada día más Toda la suerte, toda la vida, hasta el final Hacen luz que a mí te entrega Hola, sin cruzar fronteras Nada se compara a tu cuerpo y a tu cara Y tú y yo quiero contigo estar Te amo, te amo, cada día más Toda la noche, toda la vida, hasta el final CUPIA SENSACIÓN Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Para toda la gente que tenga un besato La carta del mono llorar Y que siga la fiesta, que siga la diversión Porque seguiremos siendo siempre CUPIA SENSACIÓN Y las chicas solteras Allá en el cotadito, las chicas solteras Que las manos arriba Claro que sí, sabor, sabor Alegría, alegría, alegría La carta del mono llorar Para toda la familia, para todos los amigos Y te gustan la transmisión en vivo ¡Esto dice! ¡Sue, sue, 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 sue! Para todos los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Estamos todos a ver Cuando se entregan mis brazos Ya no te deja llevar ya Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver Como ayer A tus brazos A tus brazos Para sentir tus caricias Tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Y seguimos, 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 seguimos Hay amor Para todas las mujeres Que juegan con el amor ¡Claro que sí! ¡Se, sue, sue! El rosario El rosario El herma Para todos ustedes Lo cantamos ¡Esto dice! Te vas a morir Y nos cantamos Y nos cantamos ¡Esto dice! Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Los amigos mineros Los amigos mineros ¡Ce! Vete olvidando De lo que hay nunca Y que cambiarás Por la ventura Que tú saberás ¡Ce! 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 Saber si me escucharé sin comprender Que hay nada que ven en nada aquí en mi techo En mi corazón, el rey se ha hecho Ahora sé que me merezco tu perdón Que no estime a tu corazón Hoy me repito, fui el motivo de tu llanto Queriendo que tanto por ti te amo Te amo Soy un idiota que perdí, pero te amo Pero que, pero que te amo Te amo, soy un idiota que perdí, pero te amo Soy un idiota que perdí Pero que, pero que de amor Pero te amo Y lo cantamos fuerte Sensación Para todas las chicas El tema se titula Cambiar por amor Y lo canta el amigo Cristian Y lo hice Empecé a querer con mucho suelo Sin imaginarme que tenía dueño Lo hace todo el tiempo y no me arrepiento Nunca imaginé que estaba yo su dueño Perdona a Dios por haber enamorado Perdónalo Perdónalo De que amigo aquí en el cósmico del campo Podría enamorarla Podría ilusionarla Podría Cambiar por amor Para todas las chicas enamorarla Para todas las chicas enamoradas Las chicas solteras Para todas ustedes Y seguimos sonando El saludo para la gente de Santa Rosa De Castillo Los amigos La familia Barbosa Cumplían Perdóname a Dios por haberla enamorado Nunca me imaginé que un chico del campo Podría enamorarla Podría ilusionarla Podría Podría Cambiar por amor Y que siga la joya Que siga la fiesta Y eso Vamos para la gente Los amigos que están acá en el costadito Esto dice Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Para las chicas que juegan con el amor Para las chicas traidoras Y lo canta la sensación cartera Esto dice Por darte todo Estas mil panos vacías Por transformar todo tu gran dolor En la alegría Por darte todo Ya no me queda más nada Ya no, mi amor, ya no He recibido como gran recompensa Solamente uno piensa que me dejes en la Y lo canta Rosario Lerma No me has llegado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das solo Estoy 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 Grata No me has llegado ni un poquito de ti Yo sé como león Desde mi pobreza Sí Por darte riqueza Fue malo Esto dice Te besas Matando ¡Sí! ¡Sensación! Para el amigo Mashimú Que está acá en la puerta de entrada Ahí está el chanel El amigo Mashimú Cabeza de todo A los changos viene ahí Las chicas solteras acá en el costadito La parejita Que está acá en el costadito Con las manos arriba Los amigos allá en el fondo Las chicas solteras por acá Para toda la gente que se hace presente En la carpa del mono Y seguimos Deleitando con toda la cumbia carpera Esto dice Esto suena Escuchá Escuchá ¡Sí! Desde Rosario Lerma Para todos ustedes Somos y seguimos siendo Sensación carpera ¡Sí! 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 ¡Vamos la familia Pucca! ¡Vamos Dimitrios! ¡Vamos su señora Che! ¡Bailamos! 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 ¡Salud! ¡Salud mi hermano! ¡Sí! ¡Salud ahí! Para toda la gente Para toda la gente Para toda la gente Para la gente linda ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos Doña Sandra Che! ¡Ven a su fe! ¡Vamos Andrina! ¡Para todos los barrios Del Rosario Lerma ¡Sí! 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 ¿Qué sientes al besarlo a él? ¡A él! ¿Qué sientes al besarme a mí? ¡A mí! ¿Qué sientes cuando estás con él? ¡Con él! ¿Qué sientes cuando estás conmigo? ¡Cántalo! ¡Sí! 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 Yo quiero ser el único en tu vida, mi amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes te amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Si, 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 nunca me amore más Y la carpa del mono, escuchá, escuchá El C, 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 C El C, M, Sol, para el amigo Más y Mú Para el amigo C, A, para los amigos de Lunáticos Eso, sor, sor, sor Para la familia Bautista presente El C, 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 C ¡Suscríbete! La familia Ruiz Si no no estás terminado Ya no estás más junto a mí Son los cuantos en la gente Que no no es lo terminado Si te supieras todo lo que Voy a subir de amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé vivir Si te supieras todo lo que Voy a subir de amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé vivir Y seguimos Claro que sí Para toda la gente de Santa Capital El Valle de Leroma Los amigos de Chihuahua El Carril de Merced Los amigos de Centrilo Claro que sí ¡Sabor! ¡Sabor! A una gente de Campo Quijano Santa Capital Para ver los amigos ¿Cómo? ¡Sensación! Una noche fría Yo te conocí En el Mono Salar Así conversando Mi amor te ofrecí Marta Tu amor está puro Como en la Guatara ¿De qué? Luz Barantía Marta Tu amor está puro Como en la Guatara Luz Barantía La buchita La baila por aquí La baila por allá La baila por aquí La baila por allá La baila por aquí La baila por allá La baila por aquí De aquí pasa De aquí pasa Mofila sin parar Claro que sí A mover la cintura Gauchita Yo te digo Sacuda 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 A A A A A A Sabor 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 Son En las manos arriba La manos arriba La manos arriba En las manos arriba Eso Saludamos a los amigos de Barrio El Tránsito que están presentes ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos Margarita! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Sí! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Eso! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Dale! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Claro que sí! ¡Y seguimos, seguimos sonando! ¡Para todos ustedes! ¡Esto dice! ¡Escuchá! ¡Que se vaya armando la pista! ¡Eso! ¡Chicos allá en el fondo! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Un amor que el amor se va! ¡Nunca más regresará! ¡Los cantan ustedes! ¡Un amor cuando se va! ¡Claro que sí! ¡Siempre tiene una razón! ¡Sí! 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 ¡Que se queda y nunca ya! ¡Y como si somos heridos! ¡Y si salva soledad! ¡Sabor! ¡Como sufre un corazón! ¡Vamos la gente! ¡Los estoy regresando! ¡Con un amor se va! ¡Uno piensa si es mejor! ¡Que goza el amor! ¡No olvidar eso recordar! ¡Los cantan ustedes juntos! ¡Gracias! ¡No olviden lo que es! ¡Ven como tu amor! ¡Y el mío se fue y se fue! ¡No sé si llorar! ¡No sé si reír! ¡No sé! ¡Sólo sé que lloraré! ¡Y que siempre la amaré! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos la gente! ¡Fiesto a los amigos carpero! ¡Haciendo el pasito! ¡Eso! ¡El pasito carpero! ¡El pasito carpero! ¡El pasito carpero! ¡El pasito carpero! ¡Sue! 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 ¡Miren que dijo que no! ¡Ahora y siempre para voces! ¡Sensación carpera en vivo! ¡Y la carpa del mono sanar! ¡Claro que sí! ¡Voces! ¡Cantamos voces! ¡Sue! ¡Sue! Yo daría lo que nunca di Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor Mi amor ¡Chiquita! Y a dañarme de tu corazón ¡Como! Para toda la vida ¡Opa! Yo daría lo que nunca di Solo para aclariciar tu piel ¡La chica de la boca! Y a dañarme de tu corazón ¿Por qué no eres mía? ¡Cantalo! 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 ¡Esto dice! Y esperaré pacientemente ¡Escondidas! ¡Escondidas! ¡Cantalo! 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 ¡Escondidas! 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 ¡Cantalo! 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 ¡Uh, wh ejercitar! ¡Cantalo! ¡Eh! ¡ chamaipotencia ¿De saber vez? ¿Por qué? ¡Cantalo! ¡ shifted! ¡Escondidas! ¡Lodita! ¡Yla nhina! Hoy buscaré mi amor, la forma que un día quieras estar aquí contigo Para beber la piel del amor y así sentirme vivo Hoy buscaré mi amor, la forma que un día quieras estar aquí contigo Para beber la piel del amor y así sentirme vivo De Pasos Grandes, Santa Rosa, muchísimas gracias por confiar en Sensación Carropera Muy pronto también por Puesto 6, por el Moreno Jujuy, por toda la quebrada del Toro también Claro que sí, para la gente de Olocapato, los amigos de Pocito Allá en la cordillera, muchísimas gracias por la confianza con la banda Agradecido, bendiciones para todos ustedes Y seguimos sonando de esta forma, esto dice, así ¡Sí! ¡Guapa! ¡A bailar, a bailar, sí! Que sea diversión, que sea música, que sea fiesta A vivir la vida como la gente presente en la familia ¡Esto dice! Para toda la gente que está haciendo el desayuno de la carpa Lo cantamos todos juntos, Rosario de Nerma ¡Esto dice! Voy a ir despacio Porque es la primera vez Voy a cenarte de besos De la cabeza a los pies Cuando te tenga en mi cama Toda entrega a mí Te haré amor tantas veces Para que nunca te olvides de mí ¡Esto dice! Te haré el amor De tantas formas y de tantas maneras Y indicaré Que a la mujer conmigo lo que quiera ¡Las chicas de fotos! Te haré el amor De tantas formas y de tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer Conmigo lo que quiera ¡Esto dice! ¡Es la futura de los gauchos! ¡Eso! ¡Vamos las chicas presentes! ¡Los chagos presentes! ¡A bailar, a bailar! Y lo cantamos todos juntos ¡Esto dice! Soy soltero Y llevo lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero ¡Eso! ¡Vámonos solteros! ¡Arriba, arriba! Y los que están en pareja Los que están casados Los que están pomeros ¡Esta noche vamos! ¡Me canta! Soy pomero Me escapo cuando puedo Soy pomero Me escapo cuando puedo Si me agarran Me agarran de los pelos Si me agarran Me agarran de los pelos Y que siga Que siga la fiesta ¡Eso! Con las chicas ya en el fondo Con las manos arriba, 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 arriba ¡Vamos, Guita! La sentencia es perfecta ¡La chica de la móvil! ¡Crescente! ¡Eso! ¡Vamos, Alejandro! ¡Río, río! ¡Vamos, chofer! ¡El chofer! ¡El chofer! ¡No lo que sí! ¡El chofer que está lleno! ¡Está listo! Voy siguiendo tu huesa de amor Voy a encontrarte, no dudes Tú te has marchado dejando una pena en mí Una pena que hiere mi alma ¡Y que sigue la cola, esto dice! ¡Por dónde estás, por dónde atarás Necesito de ti, necesito de tu amor Amor, dónde estás, por dónde atarás Necesito de ti, ay, dime dónde estás Me estará mejor razonar, mi amor ¡El pasito, Cordero! ¡Claro que sí! ¡Sacuda, sacuda, sacuda, sacuda! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Deje el racismo en el alma! ¡La sensación que no vena, papá! ¡Boma! ¡A bailar, a bailar! ¡El ritmo, Cordero! ¡Sí! 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 ¡Y seguimos! ¡Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Las chicas acá en el costadito con las manos arriba! ¡Los que no piden permiso a nadie! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Saludame a la chica de la Mauri! ¡Al chofer también que está ahí! ¡A la chica de la Mauri! ¡A todo el costadito! ¡Vamos a la familia López! ¡Asistencia perfecta! ¡El chofer! ¡Sí! ¡No hacen el aguante en todos lados las chicas! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Estoy C! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale que sí! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Vámonos, Pistilas en la Paz! ¡Vamos a llorar! ¡Sí! ¡Tengo C! ¡Sí! ¡Tengo C! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo C! ¡Sí! 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 ¡Tengo C! de las cámaras, los llanos de los controles, vamos a Marcito Bordones, vamos a Juartito, arriba, arriba, claro que sí, vamos los llanos, se va, se va, se va, se va, se va, se va, tengo se, se va, tengo se, se va, tengo se, se va, tengo se, se, ay tengo se, y la bautista, la bautista, la bautista, la bautista, así, así, así se baila, en mi santa, la linda, claro que sí, vamos, mueva, 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 vamos, para todos los amigos que nos hacen el aguante, y seguimos, seguimos para todos ustedes, con el ritmo bien permenito, muchísimas gracias a la gente, nos hacen el aguante, a la gente que nos da el trabajo, bendiciones y seguimos, 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 que sigan las bodas, que sigan las fiestas, con el maestro Bonifacio, vamos maestro, baile, baile, ahí está, nos ha ido, vamos, em itamor, número uno, y seguimos, seguimos, a seguir bailando, muchísimas gracias a la gente, vamos chiche, Dale, 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 muévase, muévase, muévase Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Eso Y que siga la joda Eso Sencilla tiene la piel de luna de su carita besa Me gusta el brillo de sus ojos cuando la veo de cerca Claro que sí, mi amor Muchacha, ay, qué bonita eres, con tu mirada dulce Hola La vida tiene cosas muy lindas cuando las descubres Y lo canta Rosario de Lerma, el bonito sonar Esperanza de un nuevo amanecer Y un sencilla quiero bailar Sí, sí, sí A bailar, a bailar, a bailar Quiero, quiero que haga pasaje Las chicas acá en el costadito Muchísimas gracias a las chicas de la Mauri Muchísimas gracias Asistencia perfecta Para los changos Para todos los barrios Rosario de Lerma Esperanza de un nuevo amanecer Y ese día Quiero volverte a ver Sí, sí, sí Para todas las secretarias Bailando acá la pita de la carpa del mono Necesitamos una secretaria para la banda Sí, eso Sacuda, 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 sacuda Las chicas solteras Sí Para toda la gente que sigue rezando la carpa Esto se va llenando de a poquito Tengo una secretaria rica como un pompón Y no me da bolita porque soy juguetón Qué linda secretaria No me da bolita porque soy juguetón Qué linda secretaria Qué linda secretaria Esa que tiene usted Una cualita esa quisiera supeder Qué linda secretaria Qué linda secretaria Esa que tiene usted Una cualita esa quisiera supeder Eso, eso Vamos No se me quede No se me quede Vamos Bailando Bailando Y gozando Así, así, así A bailar, bailar Vamos, chelos, chelos El pasito en el pelo A ver Sacuda, sacuda Sacuda, sacuda Sacuda No, rompe el piso Sí, 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 sí Y seguimos, 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 seguimos Vamos, perdón, la gente Muy buenos amigos bordones Sí Amigos bordones, acá en la cámara El Rosario de Lerma para todos ustedes Seguimos sonando Esto dice Y siempre seguirá sonando Sensación Garpera Sí Sí, 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 sí El pasito en el pelo Vamos las chicas A moverme por el piso Sí, 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 sí Los changos de boca, saca el fondo Esto dice Toda la gente vive desesperada Porque dicen que anda de noche un criminal Ya las mujeres, casadas y solteras Las garra y las patas Te matan sin piedad Hola Tú deje de entrar por adelante Se está muy a la pista Se mete por detrás ¿Cómo puede ser? Se está muy a la vista Se mete por detrás ¡Cómo! Todos les aman ¿Qué? El hombre y llano Sí Todos les dicen El hombre y llano Todos les aman El hombre y llano Todos les dicen El hombre y llano Sigue la sangre Con la señal Le saca la pistola Le mete un pistolazo Le rompe bien el hueso Y sale disparando Todos les aman El hombre y llano Todos les dicen El hombre y llano Todos les aman El hombre y llano Todos les dicen El hombre y llano El hombre y llano ¡Eso! Para todas las estiras Ahí va a venir A la pista ¡Vamos! Compete, compete Así, así, así Y lo manda La carta del mundo ¿Qué es lo que pasa En esta ciudad? No sé qué pasa No logro entender Estoy a punto De morir de ser Porque no traen algo Para tomar Y dígame Y solo quiera saber ¿Qué es lo que dice? ¿Quién se ha tomado Todo el vino? ¿Quién se ha tomado Todo el vino? ¡Máetra se tomó todo el vino! ¡Opa! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ese es la pista! ¡Dale! ¡Gracias Carpa De bonito llorar Te da otra oportunidad ¡Chau! 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 ¡Chau!